Los dirigentes del PAN y PRD acusaron a José Contreras, empleado de Servicios Públicos Municipales de Gómez Palacio, de robarse lonas del candidato por la alianza PAN-PRD al gobierno de Dorango, José Rosa Saizpuro, además de impedir la instalación de un espectacular apoyado por elementos policíacos. Gustavo Acosta, dirigente del PAN, dijo que el argumento para impedir la puesta del anuncio fue que pensaban que se trataba de narcomantas, luego les dijeron que el espacio que ocupaba el espectacular tenía deudos, pese a que en el otro costado ya hay propaganda de Aispuro colocada. En reunión con el secretario del ayuntamiento, este aseguró no conocer a Contreras, pese a que es empleado de la Administración Municipal. Acosta dijo que las autoridades están interviniendo en el proceso electoral.